hostia me ha dicho un chaval que se pueden regalar membresias chicos,los que sois miembros ¿os deja regalar miembros a otros? oh si 5 miembros han regalado mira que coño ya se pueden regalar hola carlos ha dado 5 miembros han regalado que es esto? esto es twitch estamos en twitch ha regalado 5 miembros por la cara quien le ha tocado enhorabuena al que le haya tocado vaya porro pecholobo que se pueden regalar miembros ha regalado 5 ¿cuantos podéis regalar? no lo se pero lo han hecho creo que tienes que ser miembro para regalar que cojones ha regalado 10 espera ha regalado 10 lo pongo mira que cojones 10 mira a alguien le tiene que haber tocado 10 no me jodas coño tenes que poner el chat participo han regalado 10 que grande pero como se hace ha habido 2 o 3 que he visto que han regalado mira 10 recuerdos creo mira ahora va a salir mira 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 ha regalado 20 es millonario ponme cuanto te ha costado regalar 20 solo para saberlo que cojones ponmelo por twitter por un privado mira otro ha regalado 10 otro acaba de regalar 10 quien ha sido jose fernando jose fernando otro ha regalado 5 johan los que soy miembro podéis regalar miembros ahora mira 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 johan mira johan gracias a johan sebastián me estoy volviendo loco esto parte twitch ahora ah vale regalar condiciones de miembro a los usuarios de este canal 5, 10 o 20 miembros madre mía la locura de los miembros tu se pueden regalar miembros en youtube chicos twitch vamos a por ti poneme gracias dj recuerdos ah mira ronald está dando las gracias a dj recuerdos es que dj recuerdos ha donado 20 20 miembros ha dado le sobran los miembros noticia importantísima para youtube que se puedan regalar miembros para la gente que hace directo dice ojo dj recuerdos hazlo mira lo que ha dicho mira lo que ha dicho 20.000 likes y dj recuerdos da otros 20 miembros 20.000 likes y dj recuerdos da 20 miembros a la gente del chat que no tenga un miembro van 11.000 hola armando dj recuerdos por ese millón de suscriptores de su canal está majo está muy majo bueno vuelvo a abrir el chat para que pongáis participo o dj recuerdos te quiero o algo así pero hay que llegar a 20.000 likes hay 15.000 dj recuerdos vete preparando han dado 5 miembros ahora mismo baltazar lópez ha regalado 5 miembros va el chat ultra petao ahora mismo todo el mundo quiere que dj recuerdos le regale un miembro 20 de vosotros lo vais a obtener os lo va a meter dj recuerdos han regalado 20 lo acabo de ver en el chat han regalado 20 ah lo pone arriba wilson que lo pone arriba lo podéis ver arriba en el chat me cago en todo estoy ciego mira aquí arriba si pone 21 regalitos wilson wilson rené y otro más por aquí otro más y wilson wilson ha regalado 40 y eros eros también sale el icono este 20.000 likes dj recuerdos hazlo todos en el chat participo dj recuerdos ahora mismo tiene que hacerlo y dj recuerdos ahí está ahí está ahí está lo hizo lo hizo dj recuerdos lo hizo 20 creo que es el máximo que han puesto se pueden hacer 5 10 o 20 dj recuerdos os ha dado 20 a quien le ha tocado pues no lo sé dj recuerdos lo hizo dar las gracias a dj recuerdos y os ha tocado bueno chicos acaban de dar 20 20 20 que que me lo pierdo espera mira 20 20 20 20 20 20 80 de golpe 20 20 80 miembros de golpe este enfermo judy 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 11 judy no judy 11 judy 11 judy 11 ha dado 80 ha dado 80 a quien no le ha tocado miembros mira a todos los que no le ha tocado pero sois no sabéis participar no os ha tocado siu mira mira brian herrera siu a este le ha tocado seguro porque es de bronce es de bronce y ha puesto siu seguro que a este le ha tocado bueno